¿Qué relación hay entre los volcanes y las mujeres? Bueno, al igual que nosotras, los volcanes tienen diferentes personalidades, es lo que los hace únicos y diferentes. Todos juntos forman una gran e importante cadena, un equipo, como el equipo que les presentaremos a continuación. Esta historia se comienza a escribir hace muchos años, en diferentes países, ciudades, colegios, estratos económicos y barreras que superar. Ellas lo lograron, porque no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Me llamo María Jesús, nací en Viña del Mar. Mi nombre es Bárbara Fernández. Nací en la quinta región, en la ciudad de Valparaíso. Mi nombre es Daniela Espinosa Tapia. Nací en la ciudad de Antofagasta. Mi nombre es Javiera Caro Pinto. Nací en Rancagua, ahí viví mis primeros años y después vinimos a vivir con mi familia a Macharí. Susana Layana Guerrero. Nací en Copiapó, tercera región de Atacama. Karina Luengo. En la ciudad de Temuco. Mi nombre es Carolina Alvear Opaso y nací en la ciudad de Antofagasta. Mi nombre es Ana. Soy de Perú, exactamente de la ciudad de Arequipa. Ivana Torres Eddard. Yo nací en Leú, una ciudad costera pequeña del centro sur de Chile. Mi nombre es Natalia Castillo. Yo nací en Los Andes, en la región de Valparaíso. Como pudieron ver, la historia de estas mujeres se diferencia en la ciudad donde nacieron, en sus nombres, pero también en su escolarización. Ya que algunas vienen de colegios municipales, otras de colegios particulares subvencionados y otras de colegios particulares, de diferentes ciudades e incluso de diferentes países. Pero eso no importó, ya que todas pudieron llegar a donde están hoy. Bueno, soy de una familia más o menos grande, que consta de mis padres, mis hermanos y sus familias. Y soy la menor de esos tres hermanos. Mi familia no es muy grande, tengo solo un hermano más, que nos llevamos por cinco años de diferencia, yo soy la mayor. Está compuesta por mi mamá, mi hermano y su pareja de ya hace muchos años. Y bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía ocho años. Yo crecí en la casa de mis abuelos. Vivía con ellos, mis tíos, mi mamá y mi hermano. Mi familia, bueno, somos mi mamá, mi papá, yo y dos hermanas más y un hermano. Creo que somos en general como todos muy distintos en mi familia, como que cada uno tiene sus gustos distintos, pero somos súper unidos todos. Bueno, yo vengo de una familia muy hecho clonada, como se ve en algunas imágenes. Es una familia muy grande, donde compartimos los abuelos, los nietos, los primos, los hijos, los hermanos, los tíos, todos juntos. Mi familia la componen mi mamá, mi hermana de 17 años y yo. Mi familia es súper grande, mi mamá es la menor de 11 hermanos y bueno, nosotros somos tres. Yo soy la hermana mayor, tengo dos hermanos menores, varones. Y mis papás se separaron cuando yo iba en cuarto básico. Mi familia la conforman mis padres y hermanos. Ellos son varones y yo soy la única hija mujer. Yo vengo de una familia de seis integrantes, mamá, papá y dos hermanos mayores y mi hermana más pequeña. Mis papás son de mucho esfuerzo, ellos siempre han trabajado mucho para poder darnos las cosas básicas a nosotros. Y es algo de lo que siempre voy a estar muy agradecida. Mi núcleo familiar consiste de cuatro personas, yo, mi mamá, mi papá y mi hermana. Actualmente vivo lejos de ellos, ellos viven en Santiago mientras que yo vivo acá en Antofagasta, pero seguimos mucho en contacto. En las materias que mejor me iba y que más me gustaban eran matemáticas y físicas. Y en las que peor me iba era química y ahora estoy trabajando en geoquímica. En el colegio me gustaban mucho las materias científicas, física, química, las matemáticas. Y siempre me gustaba investigar por mí misma diversas cosas que me interesaban con respecto a la ciencia. La materia del colegio que más me gustaba era artes y la que no me gustaba era lenguaje. Yo entré a la carrera en geología por los terrenos. Un amigo me contó de qué se trataba la carrera y cuando me explicó todo esto de trabajar en el cerro y los terrenos, me decidí para estudiar geología. Mis materias favoritas del colegio siempre fueron matemáticas, física, química, artes iguales. Mis materias que no me gustaban son lenguaje y biología. En esas clases me aburría mucho. Decidí estudiar geología porque siento que esta ciencia es como una especie de puente que te puede llevar desde el núcleo de la tierra pasando por la estructura interna de un mineral hasta el cráter de un volcán. Y además también te transporta al pasado estudiando las etapas más antiguas de la tierra. ¿Qué me gustaba del colegio y qué no? La verdad me gustaba todo lo del colegio. Se me hacía fácil casi todas las materias, por lo tanto lo disfrutaba y me gustaba aprender. ¿Y qué no me gustaba como materia? Creo que nada. Le ponía esfuerzo a todo. La música quizás, pero no era que no me gustaba, sino que siempre me ha costado mucho. Yo no tengo dedos palpianos, como se dice. Estudié geología porque era una carrera que podía dar respuesta a muchas inquietudes que tuve como niña. Que de repente uno miraba el entorno y se hacía consultas. Creo que era la carrera que más herramienta entregaba para poder responder las inquietudes. Mis materias favoritas eran historia y química y no me gustaba mucho la física. Parte de mi infancia la pasé en el campo, así que crecí con curiosidad por saber la razón de que los cerros, los ríos y los volcanes estuvieran ahí y no en otros lugares. En el colegio me gustaban mucho las matemáticas. La verdad es que chicas que se me daban bien. Las encontraba muy entretenidas y me costaban mucho los ramos de inglés. La verdad es que siempre fui pésima para eso. Yo estudié geología porque chicas fui muy curiosa. Siempre me gustó saber el porqué de las cosas, investigar. Entonces, después en el colegio empezaron a llamar mucho la atención los fenómenos naturales. Y quería saber por qué se producían, entenderlos y también a la vez comunicar sobre ellos. De los cursos del colegio me gustaban las matemáticas, las ciencias sociales, la física, la geografía. Pero no me gustaba mucho el arte. Pero si se trataba de danzar o algo así, me empezaba a gustar. Decidí estudiar geología por curiosidad sobre la naturaleza. Sumado a eso, pasó que cuando estuve en el colegio, un grupo de chicos universitarios nos daban charlas sobre física y cómo es que ellos estudiaban la tierra. Además, tuve la oportunidad de ir a una feria sobre carreras universitarias. Y fue allí que la geología me llamó más la atención. Yo, desde que me acuerdo, siempre me han gustado las ciencias, las matemáticas. En el colegio me cargaba los ramos humanistas, pero era porque me costaba mucho. Mientras que los ramos como física o química durante la media, para mí, eran ramos bacanes. Y lo hacía con mucho gusto. Sí, por supuesto que tuve varias dificultades. Por ejemplo, como tener que cambiarme de vivir en Puerto Montt, porque no existía la carrera de geología aquí, a Viña del Mar. Y después, cuando logré entrar a la carrera, tuve varias dificultades con algunos cursos, que se me hicieron muy difíciles. Pero lo importante fue que los pude superar, todas estas dificultades, con mucha perseverancia. Es lo más importante. Una de las mayores dificultades que se me presentaron fue al comienzo, cuando decidí estudiar una carrera científica, porque eso significaba irme a estudiar a otra ciudad. En ese momento, mi mamá se hacía cargo sola de mí y de mi hermano. Y era complejo, porque el irse a estudiar a otra ciudad tiene gastos económicos altos y era difícil. Sin embargo, mi mamá me apoyó 100%. Hizo muchos esfuerzos para verme feliz y querer cumplir mis sueños. Y siempre me alentó a eso. Una de las mayores dificultades en este camino fue ser mamá en la mitad de la carrera de geología. Pero mi hijo, al final, ha sido el motor que me ha impulsado a hacer todas las cosas que he hecho hasta ahora. Yo creo que de las barreras que he tenido que superar es que cuando era más pequeña y iba en la básica, mis compañeros me molestaban porque me iba bien y me costaba como integrarme. Y otra, yo creo que fue la entrada a la universidad y irme a Antofagasta a estudiar lejos de mi familia. Es igual, fue complicado al principio. Felizmente, durante todos mis estudios, hasta los de ahora, nunca he sentido barreras o dificultades en el proceso. Cuando estaba en tercero medio, descubrí la geología como profesión. Me propuse estudiar eso, pero un profesor me dijo que me iba a costar porque era una carrera de hombres. Me desanimé por un tiempo, pero eran tantas mis ganas de aprender del tema que decidí que no me importaba lo que costara. La principal barrera que tuve yo para ingresar a la carrera fue el tema de la PSU. Yo rendí la PSU saliendo del colegio y no me alcanzó el puntaje. Fue super frustrante, pero siempre tuve el apoyo detrás de mi mamá, de mi familia. Así que estudié otra carrera, estudié ingeniería un año. Me preparé y volví a dar la PSU para poder ingresar a la carrera de mis sueños y cumplir la meta. De hecho que sí, tuve muchas dificultades, a veces sociales, pero todo con esfuerzo se logra superar. La primera barrera a superar yo creo que fue estudiar lejos de mi familia, de mi casa. Tanto económicamente, vivir en la ciudad está más barato, entonces igual salía caro. Y emocionalmente estar lejos de la familia también era todo un rato a los 18 años. Y yo creo que hay mini barreras o barreras que uno va rompiendo todos los días y que serían como las inseguridades sobre lo que hacemos y que también son difíciles de superar a veces. Bueno, como pudieron ver en el video, estas chiquillas vienen todas de colegios distintos, de ciudades, incluso de países distintos. Sin embargo, se propusieron estudiar una carrera, se propusieron llegar a una meta y lo han logrado con perseverancia, han derribado diferentes barreras y todas tienen un pilar como que coinciden que es el tema de las familias. Es por esta instancia porque sentimos que las familias es como el principal pilar para promover tanto en niñas como en niños. Entonces, el estudio, más que el estudio, es cumplir las metas, cumplir los sueños. Porque de repente uno se enfoca como en las carreras típicas, para ser alguien en la vida. Sin embargo, un título profesional no te hace más, mejor persona. Así que, eso, a modo de conclusión, le vamos a dar el pase a Cintia Rojas. Ella es periodista y estudiante de psicología. También tiene mucha, mucha experiencia trabajando con niños, como en el programa Delta, así que nos va a comentar a partir de su experiencia cómo se pueden abordar también estas barreras. Así que, Cintia, estás por ahí. Gracias por el trabajo que están haciendo y agradecer también la invitación a participar en esta actividad. Quiero compartirles mi pantalla para iniciar mi presentación. Tiene mucho que ver con lo que presentaban las chicas hace un rato. Dice, puede ser mujer y la investigadora que quiera ser. La cima de la montaña es absolutamente posible. Regularmente, cuando somos mujeres, muchas veces nos pasa lo que comentaba una de las chicas en el video de recién, que te dicen que la carrera es para hombres, que tú no puedes, que tal vez no tienes las capacidades, que fuiste mamá. Hay un montón de trabas que se van presentando. Y, sin embargo, nosotras podemos ser lo que queramos ser. Ser investigadora en Chile no es fácil. Y por eso también hablar de mujeres con ciencia para conocer, aprender y hacer es importante. Los desafíos se van presentando constantemente y solo se necesita de un sueño. Pero ese sueño tiene una particularidad. No es solamente el que yo deseo, sino el cómo la vida me ha enseñado a enfrentar las cosas. Y en ese sentido puede ser quien quiera ser, como Javiera, como Bárbara, como Karina, Carolina, como todas las chicas, que en este dibujo se presentan. Ellas lo hicieron. Bárbara, por ejemplo, es muy motivada y perseverante. Y tiene un sueño importante que es contribuir en el tema de los volcanes en Chile. Javiera también es entusiasta, soñadora, estudia geología y se dedica a entender la actividad de los volcanes activos. Su interés por participar de la ciencia en Chile es tremendamente importante, porque los aportes que se hagan hoy son el futuro. Y ahí hay una cosa que es muy importante también, y que tiene que ver con la educación sin estereotipos. Necesaria para que todos y todas seamos lo que soñamos ser. Hombres y mujeres podemos ser geólogos, hombres y mujeres podemos ser psicólogos, podemos ser el investigador o la investigadora que queramos. Las herramientas son las que nos faltan. Y así como en los volcanes, las mujeres tenemos toda esa energía para llegar a nuestras metas. Y estas chicas que nos mostraban el video recientemente, es lo que lo demuestra de alguna manera. El 28% de las mujeres continúa estudiando después de lograr una carrera universitaria. Y por lo mismo, solo el 28% es la que logra, en general, optar investigación. Poder seguir estudiando, poder seguir teniendo una actividad importante en el área de la investigación. Esas cifras se pueden duplicar, sí, pero necesitamos creer en nosotras. Para ello es importante permitirnos creer en nuestras metas, creer en nosotras mismas, aceptar los desafíos, y no importa que uno caiga en ese proceso, hay que volver a hacerlo. Fallar y volver a intentar. Esto es sumamente importante. El tema de la educación en Chile muchas veces invalida a los estudiantes, hombres o mujeres, pero principalmente las mujeres nos vemos incapacitadas por este estereotipo que señala regularmente que hay trabajos que son para hombres y trabajos que son para mujeres. Perseverar, porque nada es fácil. Sea la carrera que sea, es muy difícil empezar a estudiar, especialmente cuando tenemos una base educativa en la que regularmente se nos dice tú no puedes, o tú vas a fallar, esto no es para ti, y uno se va convenciendo de este proceso. Y finalmente perseverar cuesta mucho. Una de las chicas también hablaba hace un rato de cómo de alguna manera había tenido que enfrentarse a este proceso de cambio. Tener 18 años y salir de tu casa, alejarte de tu familia, que es un proceso que pasamos todos. Pero ahí hay que poner mucho más esfuerzo en perseverar, porque sientes que estás solo, que estás sola, y que necesitas de ese apoyo, y el apoyo finalmente uno lo encuentra en sus pares. Debes crear, descubrir, experimentar, y eso es tremendamente difícil en la educación en Chile, tanto en los niveles escolares como en los niveles medios, o superiores como en la universidad, tanto en lo que puede ser un pregrado o un posgrado. Permitirse crear, descubrir, experimentar, eso es muy difícil en Chile, debido a que no contamos con las herramientas necesarias para ello, o el acceso es muy difícil. Ser quien tú quieres ser. Y ese es el sueño que nosotros tenemos, es decir, qué es lo que quiero hacer, cómo quiero contribuir, cuál es mi meta futuro, es tremendamente importante para saber quién quiero ser. Y hablando de cifras, está el tema del porcentaje de las mujeres investigadoras en Chile. En Chile, nosotros tenemos el 33% de investigadoras, 28%, la cifra que les mostré recién, tiene que ver con las mujeres que siguen estudiando, después de tener una carrera de pregrado. Este 33% es poco más que el promedio mundial, que alcanza el 29% según los datos de UNESCO, pero que todavía está lejos de alcanzar la paridad. Que corresponde al 45% o el 55% de los científicos. Y eso, para nosotros es muy difícil lograrlo ahora, porque existen pocas alternativas para poder acceder a esto. Es más, una de las cosas que suele pasarnos a las mujeres, es que cuando hemos tenido una vida en que muchas veces nos han desmotivado, respecto del trabajo que estamos haciendo, suele aparecer el miedo como un factor determinante en nuestras decisiones. Luego, también se nos señala el hecho de ser madres, de tener hijos, de tener una familia. Y la verdad es que no son impedimentos para que uno pueda investigar, o para que uno pueda hacer lo que quiera hacer. Uno de cada mil trabajadores en Chile, hombres y mujeres, llega a ser investigador en Chile. Son casi 4.300 las mujeres que se desempeñan en las universidades, en las empresas y observatorios, y el Estado en general. Están lejos de la paridad en el tema de la ciencia, y es lo que hablábamos recién. Las mujeres tenemos muchas menos oportunidades que los hombres en general. Y de ahí eso viene determinado por lo que es la discriminación y la falta de oportunidades en muchas veces. La discriminación de género está en la estructura cultural y social, y también está en la ciencia. Las mujeres tenemos menos oportunidades de acceder a ciertas posiciones en general, o los sueldos son menores, o las oportunidades para lograr ciertas cosas se nos dificultan un poco más. En la práctica científica se apresa tanto al no incorporar el enfoque de género en las preguntas de investigación. Por ejemplo, voy a hablar de mi tesis como psicóloga, por ejemplo. Hemos trabajado en mitos de violación durante el último año y medio, y ha sido súper complejo introducir el tema en una universidad donde de alguna manera hablar de estos temas de género es muy difícil. Y luego está el tema de la educación. Y la educación acá es tremendamente importante, porque uno lo visualiza en varios aspectos. Y el primero es que la educación debe ser una oportunidad. Nadie puede decirte ni coartar tus sueños. Niñas y niños deben apasionarse por aprender, por descubrir, por explorar. Es increíble cuando uno como profesor, porque tengo la fortuna de hacer clases en el programa Delta, también he hecho clases en el TARPUC, he hecho clases en las universidades. He tenido mucha suerte de ver cómo los niños se emocionan cuando un profesor se apasiona por sus clases, por enseñarle al niño o a la niña que puede. Y muchos de estos chicos que vienen de colegios municipalizados regularmente llegan muy frustrados. Llegan frustrados y dicen, profe, es que yo no puedo. Es que el profe me dijo que no podía. Y la verdad es que sí pueden. Pueden cuando quieren, cuando uno les da las herramientas, cuando permite que uno se emocione con lo que está haciendo. Nadie puede negarte la posibilidad de emocionarte. Emocionarse es súper importante cuando uno está estudiando, porque eso permite que uno quiera, de alguna manera, empezar a descubrir, a buscar, a querer aprender. Pero para eso también se requiere igualdad de condiciones. Y uno tiene que hacerlo a través de la colaboración de los pares. Nadie puede privarte de tus sueños. Un trabajo no es de hombre o de mujer. Un trabajo es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cómo quiero aportar? Las niñas y los niños aprenden de diversas formas. Y esto es súper, súper importante. Los aprendizajes y los intereses son diferentes para cada individuo. Todos aprendemos de distintas maneras. Aprendemos escuchando, aprendemos mirando, aprendemos tocando, aprendemos explorando. Hay una cantidad de formas de aprendizaje que son tremendamente importantes y que a veces la educación olvida. ¿Por qué? Porque en una sala hay 40, 45 chicos y a todos se les quiere enseñar de la misma manera. Y no todos aprendemos de la misma manera. Entonces no pueden privarte de aprender como tú quieras también. Puedes equivocarte y puedes empezar otra vez. Fallar no nos hace malos estudiantes. O no, tampoco nos hacen malos investigadores. Nos hace buscar nuevas formas de comprender. Por ejemplo, tener que fallar una prueba para definir si vamos a entrar o no a la carrera que queremos es sumamente importante. Porque eso también lleva a la frustración. Pero en la frustración nosotros podemos también decidir empezar a hacer otras cosas, empezar a avanzar o quedarnos en el lugar donde estábamos. Y mujeres científicas en la historia hay muchísimas. Muchísimas grandes mujeres. Madame Curie, por ejemplo. Tenemos, ya nombramos a la geóloga Susana Layana, a astrónoma y matemática, filósofa y patía. Está Natalia Castillo, que está con su tesis en geología estructural. Su meta es poder enseñar todo lo aprendido. Y eso es tremendamente importante. Geóloga y educadora Florence Bascom. Javiera Caro, que está dedicada a entender la actividad de los volcanes activos. Su meta es aportar a la ciencia. Daniel Espinosa, que siendo mamá es creativa, optimista y motivada. Está dedicada al estudio de las fuerzas involucradas en la construcción de las montañas, particularmente de los ámbitos. Y así hay un montón de investigadoras. Luego está la citigenetista Bárbara McClintock. También Carolina Alvear, que trabaja en la inclusión de las personas con discapacidad, pero que además trabaja en geología y trabaja específicamente en su tesis en la divulgación científica. Ana Pari, que quiere aprender y desarrollar habilidades en aporte de investigación geoscientífica. Karina Luengo, que formó una antigua cadena, que está estudiando cómo se formó una antigua cadena de volcanes, porque quiere entender el origen de las cadenas volcánicas. La Bárbara Fernández, que le gusta aprender e investigar, que es motivada, perseverante. Todas las niñas tenemos esas ganas de hacer cosas. Y así sigue las investigadoras Ivana Torres, ahí está la bióloga marina y exploradora submarinista Silvia Earle, la geóloga y volcanóloga Katia Kraft, o la astrónoma, educadora y médica Jameson, por ejemplo. Entre otras muchas personalidades del área femenina. Y acá hay un par de preguntas. ¿Y tú quién quieres ser? ¿Tienes algún sueño? ¿Hay alguna meta? ¿Alguna vez te dijeron que no podías? ¿Te gustaría investigar en ciencia? Y esta es una pregunta que nos hacemos muchas mujeres. ¿Piensas que ser mujer es un obstáculo para que te dejen investigar? Finalmente decirles que tu futuro está en tus manos. La ciencia es una invitación a descubrir y aportar conocimiento. Y siempre es un viaje emocionante porque nos implica creer, nos implica crear, desafiarnos, descubrir, encontrar. Y un sinfín de verbos que en este rato es una larga lista de nombrar. Así que felicitarlas por su trabajo, invitarlas a seguir trabajando haciendo ciencia. Y entusiasmar a otras niñas, a otras niñas que también quieren ser geólogas, que también quieren hacer investigación, y que quieren participar de este momento emocionante en que las mujeres se están empoderando y están haciendo visible que el trabajo de las mujeres es importante, tanto en ciencia como en otras áreas. Así que felicitarlas sobre todo. Muchas gracias, Cintia. Muy bien a tu presentación. Se nota que tú también haces todas las presentaciones y a lo que te dedicas con mucho cariño. Se nota que es algo que te hace vibrar, que sale de lo más profundo de tu corazón. Así que muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia. Nos gustaría a lo mejor volver a tu presentación para poder comentar un poco las preguntas. Siento que a lo mejor hay gente del público, de los participantes, que a lo mejor quieren comentar sus experiencias, cómo han derribado a lo mejor alguna barrera, si les han dicho que no, cómo han también trabajado la frustración, porque es un trabajo que no todos trabajamos de la misma forma. Y son periodos distintos de cada persona también. No sé si nos puedes compartir de nuevo tu presentación, que está muy linda. Súper. Podríamos partir por esta pregunta que dice, ¿y tú qué quieres ser? Los invitamos a levantar la mano. Personalmente, ¿qué quiero ser? Primero que todo, quiero ser una buena persona. Quiero ser en un futuro una buena profesional. Quiero ser una buena hija. Y en general, como decía la presentación, seguir luchando también por la inclusión de las personas. La verdad es que me hace librar. Me encanta. Igual que la de la universidad científica. Así que, eso. Eso quiero ser en general una buena persona, una buena mujer, una buena profesional. Y que nunca se me olvide de dónde ven. ¿Alguien más que quiera comentar? Pueden levantar la mano y luego vamos a abrir el micrófono. ¿Alguna de las chiquillas que quiera comentar también? También es bienvenido. Así damos como la confianza a lo que los demás participantes comenten sus experiencias. Carito, la Cintia quiere compartir algo. Le voy a reiniciar el aula. ¿Cintia? Ya, bacán. Sí, a mí me parece súper importante esta pregunta. Yo tengo 46 años. Y he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida. Cuando uno pregunta qué quieres ser, y te preguntan qué quería ser de chica. Yo quería ser carabinera. Y luego quería ser profesora. Y luego quería ser enfermera. Y luego quería ser... De mil cosas más. Y el día que llegó mi momento de ingresar a la universidad, iba a ser enfermera. Y decidí que eso no era lo que yo quería. Yo quería comunicar. Y me fui a estudiar periodismo. Y gracias al periodismo descubrí lo que es la gestión de riesgo. El tema de los desastres. Y empecé a investigar respecto de terremotos. Y un día cualquiera empecé a trabajar en proyectos de desastre. He tenido la suerte de recorrer bastantes países. Conocer a mucha gente. Pero una de las cosas que más me sorprende es haber empezado a incursionar en el tema de la educación. ¿Y por qué esto me parece importante? Porque yo trabajo con niños actualmente. Y muchos de estos niños vienen de colegios municipalizados. Y desgraciadamente los colegios municipalizados cuartan sus sueños. Y no les preguntan qué quieren ser. Les dicen qué deben ser. Entonces, con muchas ganas que uno tenga de estudiar geología, psicología, derecho, o la carrera que le interese. Les dicen, no, es que tú no tienes esa capacidad. No, es que esa es una carrera de hombre. No, es que tal vez va a pasar esto. Es que cómo te vas a ir lejos de casa. Y uno empieza a destruir sus sueños. Entonces, el qué quieres ser es súper importante. Yo a los 38 años decidí que quería volver a la universidad. Y espero que dentro de muy poco me esté titulando de psicóloga. Porque necesitaba entender cómo las personas perciben del mundo. Y eso tiene que ver con la cantidad de gente que he ido conociendo a lo largo de todo mi desarrollo profesional como periodista. Entonces, el qué quieres ser es importante. Es importante para todas las personas. Y que no nos dejen, digamos, no permitan que nos quiten ese sueño. Podemos modificarlo muchas veces, pero la cosa es llegar a la meta. Sí, es súper importante. En realidad, igual, como mencionaba Cintia, de repente, tanto en la escuela, en el colegio, como que nos cortan un poco las alas y te hacen creer que uno no puede. Sin embargo, con esfuerzo, con dedicación, y de repente con una familia detrás o con alguien que te diga que tú puedes hacer las cosas, uno se da cuenta que en realidad sí se puede. Invitamos también a los chiquillos a comentar que no se sientan ajenos, que esta es una actividad para todos. Si alguien quiere comentar, que no se sientan como con vergüenza o excluir un poco de la actividad. Esta actividad es para todos. Todos podemos aportar un granito de arena y poder construir algo más justo. Esa es la idea. ¿Quieres decir algo con respecto a la pregunta anterior de cómo era en qué crecer? Yo, cuando era chica, yo quería ser arquitecta. Porque me gustaba como armar cosas, hacía maquetas súper bonitas en un colegio. Pero en verdad el tema del apoyo de la familia y del colegio, como dice Cintia, es súper importante. A mí, sinceramente, me marcó mucho como mi educación. En el sentido de que mi familia siempre estuvo ahí para ayudarme, a apoyarme, a hacer todo lo que a mí se me ocurría. Así que yo de verdad a eso lo agradezco mucho. Y lo del tema de que otras personas te limitan de repente a cosas que te gustan. Yo también recibí muchos comentarios de como, esas no son, no es una carrera para mujer. Pero también como me iba bien al colegio, también me decían, no, debería estudiar ingeniería. O sea, igual hay de todos lados. Pero una de las cosas que me hizo recordar Cintia fue que cuando yo me iba a venir a estudiar a Antofagasta, porque yo soy de Santiago, o sea, nací en Los Andes, yo fui a Santiago y así. Venía acá a Antofag a estudiar geología. Me encontré con un profesor del colegio y él me dijo, ay, tan lejos que te vaya a ir, no te doy una semana. Y a mí me ardió la sangre completa, así como, de verdad. A lo mejor usted ha sido mi profesor, durante toda mi media, pero como al punto de decirme, no te doy una semana, como que casi te conozco, o porque eres chica, no vas a poder hacerlo. Pero como que yo siempre he sido por fiar. Cuando a mí me dicen que no puedo hacer las cosas, es como, mírame, mírame cómo lo hago. Y bueno, y más o menos eso quería decir. Bacán, Nati. Que esa es como barrera o comentario, en realidad, que hayan hecho, que haya servido también como impulso, para demostrar que en realidad sí se puede y que nadie tiene el derecho de decirte que no. En el chat tenemos dos comentarios que les voy a leer. Nancy Salazar dice, opina lo mismo. Mientras que tu familia volviente apoye y cultive tu confianza, podemos lograr nuestros objetivos, a pesar de las barreras que la sociedad nos pone. Te encuentro toda la razón, Nancy. Eres muy avilosa. Yo ella la conozco, es mi prima, y es una persona súper esforzada, y también ha derribado barreras. Actualmente es estudiante de psicología, es muy avilosa, es un ejemplo a seguir, así que estoy muy contenta también de su presencia. Jon Jon dice, el exigirnos ser mejores debe estar permanentemente en nuestro accionar y ser interior. Toda la razón Jon Jon. Es como una lucha que uno tiene con uno mismo. Pero te encuentro toda la razón. Muchas gracias por tu comentario. Mayra Figueroa dice, hola, yo quiero compartir. Ya Mayra, te vamos a habilitar el micrófono entonces para que nos puedas dar tu opinión. Hola, ¿me escuchas? Sí, súper. Bueno, quería saludarlos. Me llamo Mayra Figueroa, soy geógrafa, trabajo en el observatorio volcanológico Andes del Sur, hace alrededor de un año. y bueno, sobre la pregunta, ¿yo qué quiero ser? Bueno, yo en realidad nunca supe bien qué quería ser. Lo que sí tuve fueron redes de apoyo que me impulsaron a indagar, a conocer el mundo. y yo creo que nosotros como grupo científico, ese es el desafío que nos toca asumir, por ejemplo, de divulgar y llegar a lugares donde los niños no saben qué ser y no ven opciones para ser. Entonces, creo que hay que asumir un rol importante en demostrarles que este núcleo de investigación está en desarrollo, que son pocas personas todavía, pero que hay mucho por investigar en nuestro territorio. Y por ahí abrir esa mirada a los niños, pero también a las niñas, sobre todo en este territorio tan desigual, en donde a veces las opciones tampoco se dan para las niñas, en zonas rezagadas, en donde los que salen son los niños, las niñas asumen otros roles familiares, entonces creo que es súper importante la vinculación que establezcamos con el entorno, con nuestros medios y con las posibilidades que nos brindan desarrollarnos en esta área. Eso quería compartir. Muchas gracias, Mayra. Sí, de todos modos, la ciencia tiene que ser también para las personas, tanto la ciencia de la Tierra, como la medicina, como la astronomía y como todas las ciencias que existen, lo ideal sería que todos como que entendiéramos un poquito porque también es parte de la cultura, es parte de la cultura, es parte de saber qué hacer en caso de, así que es sumamente importante. muchas gracias por compartir con nosotras y nosotros. No sé si alguien más quiere compartir algo o seguimos con la siguiente pregunta. ¿May? Ya, vamos a seguir con la otra entonces en rigor al tiempo. Dice, ¿y tú tienes un sueño? ¿Cuál es su sueño, chiquillas y chiquillos que piensan que quieren ser alguna meta a corto plazo, a largo plazo? ¿Uno solo? ¿O algún comentario en el chat? Si es que tienen mal el micrófono, ¿no quieren hablar? ¿No hay sueños? ¿Son sueños privados? Bueno, no importa. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿y tú alguna vez te dijeron que no podías? Ya, esta es una pregunta, no sé, yo siento que siempre hay gente que uno le intenta cortar, que te intenta cortar las alas, que te dice que tú no puedes, que a lo mejor no tienes las capacidades o que la carrera no es para ti. Personalmente a mí me pasó en el colegio, yo tampoco mibe excelente, tenía un 5-8 y bueno, quería estudiar geología y en cuarto medio pasé por diferentes procesos. Primero quise estudiar psicología, después quise estudiar asistente social, y después quise estudiar ingeniería, un tipo medio por odontología, fue como muy diverso mi qué hacer. Y una vez en cuarto medio nosotros nos citábamos con la orientadora del colegio y nos decía ya, te miraban las notas y te preguntaban en qué querías estudiar. Y yo en cuarto medio tenía claro que quería estudiar geología, pero con mi NEM la orientadora me dijo que no, que en realidad no lo iba a conseguir, que mejor, ¿por qué no estudiaba otra cosa? Para mí eso es súper frustrante porque era la orientadora de tu colegio, o sea, se supone que tú vas allá a que te orienten, a que te digan qué carreras hay, de repente uno tampoco sabe mucho, es todo un mundo nuevo el tema de la universidad, eso fue como súper frustrante, gracias a Dios. Tengo una mamá súper, súper aperrada, tengo una mamá que es muy fuerte y hoy me considero una mujer fuerte y es porque fui criada por una mujer más fuerte que yo y ella siempre me dio como los impulsos, averiguó, se contactó, me dijo, no importa si te va mal en la PSU, por último estudias otra cosa, te preparas, pero siempre hay un camino, así que yo estoy muy agradecida de mi mamá, me dijeron que no podía y acá estoy, haciendo mi tesis, súper contenta en algo que me llena el corazón. No sé si hay alguien más que nos quiera compartir, si les dijeron que no podía, en qué barrera derribaron, ¿Quieres decir algo? Ya. Más que nada la pregunta porque si bien muchas veces a todos nos han dicho que no podemos, creo que también lo que influye mucho es que nosotros mismos a veces nos decimos a nosotros mismos que no podemos y eso es porque en ciertas etapas de nuestra vida ocurrieron ciertas cosas o muchos ejemplos familiares o cosas que influencian en cómo nosotros pensamos en cómo nos desenvolvemos y ciertas cosas nos van a afectar en algunos instantes de la vida mucho más que otros. Entonces yo creo que también creo que el mayor impacto que genera en nosotros es muchas veces nosotros mismos, nuestra ansiedad que nos cuesta un poco perseverar más que a otros y ahí es donde tenemos que nosotros sacar fuerza y claro el apoyo familiar también es muy importante eso te quiero contar. Súper muchas gracias Barbarita Sipi en realidad las redes de apoyo son súper importantes y también creernos el cuento hay veces que por los estereotipos o no sé por un montón de factores a nosotras las mujeres nos cuesta un poco más esa parte también caemos un poco en el síndrome del impostor que conversábamos pero hay que creerse el cuento si uno no cree en uno mismo no le puede pedir al resto que crea en uno. Voy a revisar si tenemos algún comentario en el chat sí Antonella Sánchez nos comenta que es cierto lo que dice verdad muchas veces apoyamos a los obstáculos y nos convencemos nosotros mismos que no podemos realizar algún sueño así es Antonella muchas gracias por tu comentario May Torellana dice que quiere comentar algo así que le vamos a abrir el micrófono Hola Hola ¿cómo estás? ¿bien? ¿me escuchas? Sí, súper Hola hola a todas bueno yo me llamo May T yo estudié ahora Geología en la UCN en T del 2017 y me gusta mucho la distancia que ustedes organizan como mujeres como mamás científica porque yo siento que así como alrededor de mi vida yo siempre quise estudiar algo más orientado hacia el lado científico yo vengo como de un no es poder echarme un brazo pero como un medio súper vulnerable en general de hecho yo estudié un técnico en el liceo y un técnico ligado a la química pero en un liceo así como lleno de hombres en general era de hombres en mi colegio y y siento que yo entré anteriormente a la carrera en el 2015 me acuerdo y no me fue bien de hecho me salí y estudié durante un año pero ese año yo siento que estaba muy en negativa y yo me sentía que yo misma me decía que no que no podía pero en el fondo yo siempre quise volver a estudiar y volví a entrar ahora me queda terminar el ciclo básico me falta solamente un ramo pero me encanta que ustedes puedan abrir el medio a este tipo de conversaciones porque siempre que antes de esto no se hablaba por ejemplo y no sé quería darles las gracias es muy bonito que linda Maite que bueno nos alegra mucho en realidad que estas sirvan esa es la idea y el objetivo por los cuales también se hacen felicitarte en realidad por haber vuelto sea geología sea la carrera que tú quieras sea a un oficio sea si quieres ser cantante, pintora, geóloga de lo mismo el importante es que uno sea lo que uno quiere ser que cumpla sus metas y sus sueños así que te felicito que te vaya muy bien en el ramo que te queda y si necesitas ayuda también puedes contar con nosotras esa es la idea formar como una red de apoyo en esta carrera tan linda que estudiamos pero te felicito muchas gracias por tu comentario vamos a ver si alguien más quiere comentar yo quiero comentar super cuéntanos creo que si alguna vez te dijeron que no podías creo que es algo que lo vamos a ver desde que tenemos conciencia hasta muy viejitos es que duramos hasta esa edad porque a mí me pasó de que cuando yo ya tenía mi título profesional era geóloga ya tenía 23 años o sea no era niña fue super raro porque yo entré al doctorado y dije bueno es una instancia de que uno tiene que cumplir un horario es flexible tienes harto tiempo te puedes organizar entonces yo quiero tener un hijo durante este periodo porque me va a servir para yo poder controlar los tiempos y poder criarlo yo es decir no en una sola cuna ni con una nana porque esa era esa era mi intención ser mamá full y aunque no lo crean mujeres no hombres mujeres me dijeron oye pero no es súper complicado es súper difícil no vaya a poder yo que tú no lo haría y siempre con la negativa o sea nunca fue como un así como oye sí qué bueno súper bien pensado dale o no siempre era como no 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 te metas ahí mejor que no piénsalo bien y al final creo que uno tiene que seguir lo que lo que quiere y si se equivoca o no en otras decisiones creo que es parte de la vida yo obviamente no me equivoqué mi hijo ahora tiene dos años ocho meses y ya estoy en mi último año del doctorado y creo que hasta ahora no tengo nada que todos los comentarios que me hicieron del no el por qué no todos los no creo que no se han venido a mi cabeza en ningún momento y estoy feliz de la decisión que tomé entonces creo que así como ese no apareció a los 23 años quizás va a haber otro no que va a aparecer a los 30 y algo y a los 40 y a los 50 y así sucesivamente entonces creo que tenemos que estar preparados para que en cualquier momento de nuestra etapa venga gente y nos diga no pero ahí hay que seguir lo que nuestro instinto y lo que nosotros queremos realmente eso y gracias muchas gracias Susana que pasaste que fome eso que se da en realidad en las mujeres siento que antes se daba un poco más creo que estamos trabajando también por una sociedad un poco más sorora un poco más que las mujeres nos apoyemos y que veamos como una compañera entre comillas en las otras mujeres esa realidad tonta que se da entre nosotras creo que de a poquito se ha ido como apaciguando nosotros la vemos en un poco en el núcleo lo voy a compartir porque con la chiquilla hemos hecho varias instancias para mujeres por y para mujeres y se ha dado súper bien se ha dado un enriquecimiento y una retroalimentación muy bacán así que felicitarte yo lo considero súper buen plan y es muy muy bonito lo que haces acá tenemos un comentario de Ann Gabriel Luna lo voy a leer dice quiero compartir mi experiencia salí desde un liceo no me alcanzó para entrar a geología por lo que estudié ingeniería civil cuatro años sin cambiarme de carrera justamente para no decepcionar a mi familia hasta que llega el momento en el que te das cuenta que estás estudiando algo que no te llena y bueno también viví experiencias dolorosas en el medio si bien tuve el apoyo de mi familia pero aún así sentía que ellos no creían en mí siempre me dijeron que estudiar algo más fácil y más corto me ha costado mucho continuar en la carrera pero aquí estamos a pesar de las dificultades me queda un año de ramos y me siento más motivada que nunca porque veo que la meta está cerca qué lindo qué lindo van Gabriel te felicito considero bueno como comentaba igual recién considero súper importante estudiar algo en realidad que a uno le guste y dedicarse sea lo que sea que te llene el corazón porque es algo que tú te vas a dedicar durante el resto de tu día entonces imagínate hubiese seguido tu carrera ingeniera ingeniera y después no te gustaba hubiese sido como una profesional frustrada y tener el título para algo que no que no te hace feliz no tiene ningún brillo así que te felicito mucho ánimo queda un año ya no queda nada se va a pasar volando no te vas a dar cuenta que entonces vas a ser una geóloga exitosa dale nomás tenemos un comentario de Natalia Castillo un corazón para Ana Ivana Torres dice linda Ana con todo este último año Karina dice grande Ana y Ana Gabriel le manda un corazón super bacán no sé si alguien quiere comentar algo más o si tenemos más preguntas alguna persona que a lo mejor no sea del área de geología porque esto no era no es un conversatorio sobre geología nosotras somos del área y a lo mejor se da gran porcentaje del público también por las redes sociales que nosotros compartimos sin embargo también queremos saber otras opiniones de otros oficios alguien que a lo mejor se dedique a la música a la psicología al área de la salud sobre todo ahora que el área de la salud está salvándonos la vida son de lo más importante que hay en esta pandemia mi admiración total para todos ellos alguien del área de salud que quiera compartir su experiencia o de ingeniería o de las artes no sé de cualquier área no sé si tenemos más preguntas también sí tenemos dice así ¿te gustaría investigar en ciencia? bueno esta pregunta es un poquito más bocada de lo nuestro pero también creo que puede haber investigación en medicina puede haber investigación en astronomía la ciencia es tan tan grande puede haber investigación en psicología en obstetricia en cualquier área de la salud yo personalmente sí me gustaría investigar en ciencia me gusta mucho me gusta me gustaría poder investigar y a la vez también divulgar la ciencia más que difundirla siento que que la divulgación me llena mucho más el corazón personalmente es una opinión totalmente personal que la difusión científica ya ¿quién quiere conversar? ¿quién quiere opinar algo? ¿alguna profesora o profesor que nos esté viendo a lo mejor? lo que decía cara recién es de que esta experiencia no solo que sea porque somos mujeres sino que todos hemos tenido diferentes obstáculos entonces si hay algún amigo que quiera comentar o la visión que tiene él sobre estos temas también podría ser muy enriquecedor en estos momentos ¿no? ya entonces si nadie más quiere compartir o escribir algo en el chat les damos las gracias no sé si si queda otra pregunta me parece que era la última ¿piensas que ser mujer es un obstáculo para que te dejen investigar? ya esta sí la vamos a comentar un poquito yo personalmente no siento que ser mujer sea un obstáculo siento que en los últimos como años de la carrera me han abierto un poco más los ojos bueno me han abierto en realidad un poco más los ojos siento que las mujeres nos tenemos que leer un poco más el cuento y también hay oportunidades igual depende de nosotras luchar por esa equidad y postular a las becas y todo eso voy a leer un comentario de Aixa Ale dice quiero agradecer por su iniciativa la verdad todas sus experiencias son un impulso para seguir adelante ya haciendo mi tesis la geología llena mi vida así como ustedes apasionada de mi carrera y que nunca nos digan que no podemos tengo un hijo debía viajar todos los días fuera de mi ciudad para ir a estudiar así que no es un obstáculo nada qué lindo qué lindo saberlo porque así como tú lo lograste con esfuerzo a lo mejor hay alguna persona que está pasando por la misma situación y puede siente que no puede pero en realidad todos podemos así que muchas gracias Aixa por tu comentario ya ahora sí me parece que esta era la última pregunta tu futuro está en tus manos no alcance a leer ¿podemos volver a la otra diapositiva por favor? ahí sí gracias tu futuro está en tus manos la ciencia es una invitación a descubrir y a aportar conocimiento es un viaje emocional sí es súper emocionante los invitamos a hacer ciencia o hacer lo que ustedes quieran que sigan sus metas que cumplan sus sueños que nadie les diga que no ni les pongan un pie encima muchas gracias por estar presente en esta charla conversatoria con las chiquillas estamos súper contentos de haber contado con la presencia de hartas personas así que eso los invitamos a seguir luchando y a creerse el cuento muchas gracias por estar y nos vemos chao chao ahí con el mesón para darme cuenta de que en realidad estoy cumpliendo los sueños de otros y no los míos qué fuerte pero qué bueno que se haya dado cuenta es la idea nunca es tarde éxito Antonella gracias por tu comentario y muchas gracias muchas gracias chao patito gracias gracias por estar por apoyarnos gracias Soy mi primo, soy mi familia, voy a adorar. Gracias a ti, Cintia, por participar. Es muy grato contar con todo tu conocimiento y tu experiencia, la verdad es que aprendimos mucho de ti. Sí, pues, estábamos esperando su comentario, señor psicólogo, lo vamos a invitar para la próxima.